Bienvenidas todas las que quieren sentirse bellas. Soy Estela Cox, este es mi imperio y las invito a disfrutarlo. Como mujer sé lo que queremos. Miradas, seducción, encanto. El cabello es el reflejo del alma. Es donde despiertan incontrolables deseos. Deja que el sutil sonido de una tijera, la delicada caricia de una perneta o una suave brisa se deslicen por cada uno de tus sentidos. El secreto de la belleza está aquí, a la vista. Que puedan a través de su cabello conocer qué tipo de mujer tienen enfrente, pero con cuidado. Muy bien, León. No, Danilo, empézalo de nuevo. Entrégate al talento de mis ángeles. Danilo, Emilio y León. Ellos sabrán cómo hacerte sentir toda una mujer. Te invito a mi peluquería. Sus puertas pronto estarán abiertas. Los Ángeles de Estela. Nueva teleserie. Pronto.